Hola, bienvenidos a este curso. Mi nombre es Diego Felipe Gaitán Lozano y hoy vamos a aprender una herramienta que nos va a servir muchísimo en nuestro trabajo como profesores, el pensamiento de diseño. Ustedes probablemente han escuchado hablar del Design Thinking, pero esa es solo una de las metodologías del pensamiento del diseño. En este curso vamos a realizar una mezcla de diferentes metodologías como el Human Centered Design, diseño centrado en las personas, o el doble diamante del Consejo Británico de Diseño. Son realmente muy fáciles de mezclar porque todas están basadas en una estructura muy similar que tiene muchos puntos en común. Todas coinciden en que la representación gráfica del proceso es más o menos así. Pero el Consejo Británico de Diseño lo ve reflejado horizontalmente, porque las ideas nacen en todas las direcciones. Por eso ellos lo llamaron doble diamante y esa es la imagen que vamos a utilizar en este curso. Todos coinciden también en que es un enfoque estructurado desde las ideas que oscila entre modos divergentes y convergentes de pensamiento. La explosión infinita de ideas del pensamiento divergente, seguido de la evaluación, selección y priorización de ideas del pensamiento convergente. El pensamiento de diseño, más que una metodología, es una manera de pensar. Involuca la palabra diseño, que tiene implícito el concepto de creatividad. Y en pocas palabras, el pensamiento de diseño es una forma de pensar que combina la empatía con el contexto del problema, la creatividad para generar ideas y soluciones, y la razón para analizar, adaptar e implementar las soluciones al contexto. Hay un conjunto coherente de desafíos que los docentes y las escuelas parecen enfrentar y que se centran en torno a el diseño y el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, o el plan de estudios. Todo el tiempo estamos diseñando contenidos y didácticas para nuestras clases. ¿Qué tal si ahora seguimos un proceso de diseño que involucre a los estudiantes y que, por lo tanto, conecte los contenidos con sus intereses reales? Como por ejemplo, las cosas que realizan fuera de la escuela, entre otras tantas. También puede girar en torno a los entornos de aprendizaje, o sea, los espacios. El ambiente físico del aula transmite una gran señal acerca de cómo deseamos que los estudiantes se comporten. Entonces, ¿podemos cambiar el diseño de nuestros espacios para enviar un mensaje diferente a nuestros estudiantes? También pueden girar en torno a los programas y experiencias escolares, a procesos y herramientas. La universidad ya ha diseñado un conjunto de procesos y herramientas que pueden o no funcionar correctamente. ¿Cuál de estos procesos se puede rediseñar entonces para hacerse más efectivo? Por ejemplo, en nuestro caso, en sede principal, el desplazamiento entre las diferentes sedes. Y por último, a las estrategias del sistema, objetivos y políticas. Sabemos que no todos podemos tomar parte siempre de las decisiones del sistema en el que estamos trabajando, del sistema en el que estamos inmersos. Pero cada uno de nosotros podría contribuir a su diseño. Podríamos convertirnos entonces en actores activos en la universidad, proponiendo ideas de cambio en diferentes niveles. El pensamiento de diseño es una mentalidad efectiva que nos da confianza en nuestras capacidades creativas para transformar difíciles desafíos en oportunidades de diseño. Está centrada en el ser humano, al empezar desde la empatía profunda con el contexto del problema. Es colaborativo. Es optimista, porque parte de la premisa de que generar un cambio sí es posible. Y es experimental, porque el proceso estará siempre en progreso y constante mejora. El proceso de diseño es un enfoque estructurado para la generación y la evolución de las ideas. Tiene cinco fases que nos ayudarán a conducir el desarrollo, desde la identificación de un reto de diseño hasta la búsqueda y la construcción de una solución. Es un enfoque profundamente humano que se basa en la capacidad de ser intuitivo para interpretar lo que se observa y de desarrollar ideas emocionalmente significativas para quienes sean los receptores de lo que estamos diseñando. Todas estas habilidades que poseemos como educadores las vamos a abordar en este curso adentro de esas cinco fases. Pero antes, debemos hacer un poco de preproducción y definir el desafío y un plan de proyecto. Para finalizar este video, recordemos algunas cosas claves para este proceso. Primero, somos diseñadores. Seamos creativos y tengamos confianza en nuestras capacidades creativas. Segundo, aceptemos y adoptemos nuestra mente de principiantes. Enfoquemos los problemas como novatos, incluso si somos expertos en el tema, y mantengámonos dispuestos a experimentar y aprender. Tercero, salgamos de nuestra zona de confort y aprendizaje. Y por último, veamos siempre los problemas como nuevas oportunidades de diseño.